Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero charlar acerca de lógica y recomendar algunos libros de esta materia. Y esto me surge porque en ocasiones cuando uno lee a ciertos teóricos de las ciencias sociales, uno es llevado a una situación en la que ciertos conceptos tienen multiplicidad de definiciones. Se pueden definir de muchas maneras. Ante esta situación, ante la multiplicidad de definiciones, ante el hecho de que un mismo concepto muchas personas lo consideren definible de muchas maneras no equivalentes, puede llevar a dos conclusiones que son precisamente lo opuesto de la ciencia y de la búsqueda de la verdad. ¿Cuáles son esas dos conclusiones? Por un lado, concluir que porque son posibles muchas definiciones, el concepto en sí no tiene ninguna definición. Con ello caemos en el escepticismo y hemos de terminar en la ataraxia. Por el otro lado, podemos llegar a la conclusión que todas las definiciones son válidas, son correctas y por tanto, pues tampoco hay verdad. ¿Por qué? Porque pues aunque yo tenga dos conceptos contradictorios del mismo, de la misma idea, pues debo de aceptarlos. Por lo tanto, ninguno es verdadero o solamente será verdadero en un sentido, vamos a decir, pragmático o coherentista de verdad. Y aquí con verdad me estoy refiriendo a un cierto tipo de verdad por correspondencia. Esa será más o menos la idea de verdad que voy a tener en mente. Y como pienso en la verdad por correspondencia, también he de pensar en que las cosas son verdaderas porque fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestra subjetividad, existe un mundo real y ese mundo real es precisamente lo que hace que algunas teorías sean verdaderas y otras teorías sean falsas. Si no existiese ese mundo real, como dicen muchos de los que aceptan estos extremos que he mencionado, bueno, pues entonces podemos tomar todas las teorías por buenas o podemos no tomar ninguna. Bien, entonces, dada esta perplejidad, la perplejidad desde la teoría del conocimiento, me gustaría recomendar libros de lógica simbólica. Lógica simbólica porque la lógica simbólica es muy cercana a las matemáticas. Entonces voy a comenzar con una recomendación que yo diría es, bueno, maravillosa este librito, Introducción a la Lógica Simbólica y sus aplicaciones de Rudolf Carnap, de Rudolf Carnap. En este libro, Rudolf Carnap nos va a presentar los lenguajes A, B y C, que fue introduciendo a lo largo del tiempo en sus muchos artículos. También en él vamos a ver una realización, como en casi todas las obras de Carnap, de esa receta metodológica que me parece que describe de la mejor manera en su libro sobre probabilidad, sobre Logical Foundations of Probability, me parece que así se llama, en donde nos dice que pareciera ser, cito de memoria, que pareciera ser que muchos autores lo que quieren es que sus lectores lean cada letra de lo que escriben. Ciertamente cuando es una novela puede que sea así, pero cuando es un tratado científico, de acuerdo a Carnap, no es necesario, basta con poner un resumen. Y eso es lo que hace Carnap en este libro y en casi todos sus libros. Antes de cada sección nos pone un resumen donde nos explica de qué va a tratar, qué se va a obtener, etcétera. Y así uno puede decidir si lee cada letra de las que escribe el autor o no. Si lee, si ve cada letra de las que escribe el autor o no. Este libro, por supuesto, va a traer aplicaciones de la lógica simbólica, en la lógica, en la, en la, en la reconstrucción de la física, en la reconstrucción de la biología. Déjenme les digo en qué más. En la física, en la biología, así, trae la biología, de la aritmética, de la geometría, de la física, ya lo dije. En la parte dos, aplicaciones de la lógica simbólica. También nos va a hablar del operador lambda de Charge. Y, pues, un buen libro, aunque quizás su metodología lógica ya hoy día no sea muy utilizada en casi ningún lado, pero sigue siendo un libro en el que debemos surgirnos para conocer cómo se fue constituyendo la lógica de hoy día. Vamos a un libro, ahora que tengo aquí a un lado mío, que es de Hans Reichenbach y que trata un tema que yo, la verdad, he visto poco en los libros de lógica y que es el tema de las entidades ficticias. ¿Qué es, a final de cuentas, una entidad ficticia para Reichenbach? Una entidad ficticia para Reichenbach es algo muy similar a las entidades ficticias para Jesús González, maestro. Es algo que no tiene operatoriedad en este mundo, aunque él no lo dice así. Lo dice con ejemplos. Lo ficticio es algo como los sueños, como las imaginaciones, como algo que no tiene eficacia causal en este mundo en el que vivimos. Y esto lo dice en este librito de lógica, elementos de lógica simbólica, de Hans Reichenbach. Este es mucho más grueso que el de Carnap. Miren, vean, este es el de Reichenbach, este es el de Carnap y no es precisamente porque tengan un tipo de letra, digamos, este tiene un tipo de letra más grande o y por eso ocupa más páginas. No, sino porque en realidad es más grande, trata más temas y este que les decía en la página 274 trata la existencia ficticia. Aquí, ahí se ve, a ver si se alcanza a ver. Existencia ficticia, fictitious existence. Y aquí es donde nos dice, nos da una de las tesis fundamentales del empirismo lógico. Aquí lo dice. Una tesis fundamental del empirismo lógico en relación a las entidades ficticias, que es precisamente el que se la pasa repitiendo constantemente González maestro desde las coordenadas de su materialismo filosófico. Aunque ya no sé si todavía sea materialista filosófico González maestro. Pero eso es lo de menos. Las disputas doctrinales son lo menos interesante de esto. Entonces aquí trae una bonita definición de entidad ficticia y con ella reestablece una vieja tesis del empirismo lógico. Está en la página 274 de esta edición de Free Press of Glencoe. Elementos de simbólic lógica. Ahí está Reichenbach. Free Press of Glencoe. Déjenme nada más les digo que año. Es del 47. Es del 47. Es del 47. Estas dos introducciones a la lógica son todavía bastante filosóficas y son recomendables para un estudiante de filosofía que quiera ser serio, que quiera ser serio, que no se quiera contentar con descalificar a la lógica así como que de lejos, desde la abstracción, etcétera. Y que pueda pues mínimo saber lo que es un buen argumento. Mínimo. Bien, vamos ahora a uno que tiene un título que bueno, generalmente no le gusta a muchos de los que se dedican a esto, pero también, también, también debe haber una lógica para matemáticos. ¿Cuál es la diferencia entre la lógica para matemáticos y la lógica para para físicos o para filósofos? El nivel de abstracción, el nivel de abstracción. Este libro tiene un nivel de abstracción muy superior al de año y por supuesto un nivel de manipulación algebraica y de conceptos de teoría de conjuntos, pues muy superior a lo que maneja de año. Parecido a Massacarnap que a Reichenbach, está centrado, este es de, ahí se ve el autor, A.G. Hamilton, este es de la editorial Cambridge, me parece, o déjenme ver, Cambridge University Press, sí, Cambridge, Cambridge University Press, A.G. Hamilton, lógica para matemáticos, este es de 1978, 78. Es un libro que va a terminar, que empieza con cálculo informal de predicados, cálculo formal de predicados, cálculo informal de cuantificadores, etcétera, etcétera, sistemas matemáticos. Ya en la página 101 de las 200 que tiene, ya empieza con sistemas matemáticos, después el teorema de incompletitud de Gödel, va a terminar con computabilidad, irresolubilidad e indecibilidad. Es un libro, como ya les dije, que tiene sus dificultades para ser leído, por los que sean filósofos, porque bueno, pues de verdad utiliza los sistemas matemáticos de una manera que sí requiere que sepan un poco de matemáticas. Y como sabemos que la mayoría de la gente pasa por las escuelas escabulléndose de las matemáticas, lo más seguro es que la mayoría de los filósofos tengan un conocimiento muy pobre de las matemáticas, como sin duda los tecnólogos, ingenieros, físicos, químicos, biólogos, tienen un conocimiento muy pobre de la tradición occidental europea. Un conocimiento muy pobre. Pero bueno, la pobreza de conocimiento en uno y otro lado no se justifica por ninguna de estas afirmaciones. La desesperanza de unos no debe implicar la desesperanza de otros. Bien, entonces tenemos otro librito, pero este también es para matemáticos. Se llama Elementos de Lógica Matemática. Ahí está. Matemática Lógica. Elements of Matemática Lógica. Este es de un ruso. Novikov. Novikov. La verdad no sé si este libro se encuentre en en la editorial Mir. En la editorial Mir. Ahí en la editorial Mir hay un librito de estos de lógica que también está muy bueno. Elementos de Lógica Matemática de Novikov. Ahí se ve de Novikov. Esta edición es de Oliver Amboit y es de 1964. de una edición publicada en el 59 en ruso. Trae una introducción de un señor, un prefacio de un lógico inglés, R.L. Goodstein. Seguramente desconocido para la mayoría de los filósofos, físicos, químicos, ingenieros. Poco conocido, pues. R.L. Goodstein. Uno de las personas que, digamos, Goodstein encontró una manera de formular la paradoja de Zenón que deja en la obsolescencia los cuentos de Borges. Los cuentos de Borges. Basados en una interpretación, por supuesto, de las paradojas de Zenón. Bien, el contenido. Álgebra proposicional. Cálculo proposicional. Ya desde donde empieza álgebra. Álgebra, álgebra. Ahora, cuando empieza uno con álgebras, pues ya, ya, ya. Hay muchos que se echan para atrás. Cálculo de predicados, elementos de teoría de la demostración y aritmética axiomática en la página 203. El, la palabra matemática, el de aquí, se debe entender como que es realmente una lógica para matemáticos no apta para gente que no gusta de las matemáticas porque utiliza como ejemplos sistemas aritméticos. Y, en algún momento, formaliza la noción de derivada, formaliza la noción de integral y son ciertamente largas. Supongo que, para quien no sabe cálculo, pues ese tipo de cosas, pues son irrelevantes. Ciertamente existen muchos filósofos, muchos filósofos que sí saben matemáticas, muchos filósofos que sí saben matemáticas y que ciertamente pueden leer esos libros. En ocasiones, los comentarios cáusticos que hago van para todos esos filósofos que hacen afirmaciones como, nada de lo que se escribió después de 1900 vale la pena. Es más, nada de lo que se escribió desde el inicio de la modernidad hasta hoy vale la pena. Solamente de Aristóteles y Platón hay que leer y ahí está todo. De ahí podemos reconstruir el universo. No hace falta nadie más. Contra ese tipo de retrógradas es contra quien, en ocasión, dirijo mis comentarios cáusticos, los filósofos muy respetables, muy sabios, que logran reconstruir la aritmética de la suma de uno más dos son completamente otra cosa, otra cosa de aquellos retrógradas que quieren hacernos vivir en una, no sé, en una Grecia ficticia, en una Grecia ficticia, completamente ficticia, inventada por ellos. Vamos a una, a un libro de lógica que seguramente a Willard Van Norman Quine no le gustaría. Todos sabemos que Quine era opuesto al cálculo modal, a la lógica modal, a la lógica de las posibilidades. Solamente hay un mundo real y tiene razón, solamente hay un mundo real. Todos los otros son ciertamente ficticios. Sin embargo, el pensamiento modal no es del todo inútil. No es nada más la generación de mundos posibles, no es nada más la generación de todo eso. También se usa en la física cuando se hace un movimiento virtual, cuando se dice, consideremos un sistema y todas sus constricciones, y consideremos todos los posibles estados del sistema compatibles con las constricciones. Los movimientos virtuales son movimientos, no en el tiempo, sino cambiar de un, de una posibilidad a otra posibilidad. Ese es la, el movimiento virtual en mecánica. Les voy a recomendar entonces una introducción a la lógica modal. Este es famoso, Hughes y Creswell, Hughes y Creswell. En este presentan, me parece que presentan, a ver si no comete un anacronismo. Y va a decir, presentan los sistemas S4 y S5 de Criqui, pero sí, sí los presentan, aquí está. Y el sistema braueriano de la lógica modal, de hecho sí, este fue publicado en el 68 por la editorial Methuen. Por la editorial Methuen. Introducción a la lógica modal de Hughes y Creswell. Realmente, no es mala idea leer la lógica modal, también vienen los sistemas de Lewis, las paradojas de la implicación, todo ese tipo de cosas que para muchos son solamente vivir en el mundo de las fantasías. Sin embargo, nos muestra que se puede, incluso en el mundo de las ficciones, uno puede tener un razonamiento racional y crítico, además. Se los vuelvo a poner aquí para que lo vean. Una introducción a la lógica modal de Hughes y Creswell. Y quiero concluir con alguien que no debe faltar nunca, cuando hacemos una recomendación de libros de lógica. No, no, Aristóteles, no Aristóteles. No, no, Aristóteles no. Los sistemas de Aristóteles, creo que en algún momento fueron reconstruidos por Lukasiewicz. Por Lukasiewicz. Y si hay que recomendar Aristóteles, sería en la versión de Lukasiewicz. De todos modos, muchos de los lectores de Aristóteles lo hacen en las versiones pasadas por la aduana árabe. Bien, entonces tenemos este libro, Selected Logic Papers, de Willard Van Orman Quine. Willard Van Orman Quine. Uno de los lógicos, uno de los filósofos, no voy a decir más importantes del siglo XX, porque seguramente muchos van a decir el más importante del siglo XX es Heidegger, el más importante es Foucault, el más importante es Derrida, el más importante es Gustavo Bueno. Entonces, no digamos que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Digamos que es un filósofo de la lógica, que escribió muchos artículos innecesarios, pero algunos que son realmente importantes para comprender ciertos aspectos de la lógica matemática derivada de Principia, de los Principia de Whitehead y Russell. Aquí tenemos una selección de artículos, una selección de artículos. Si nosotros vemos los artículos, vamos a llegar a la conclusión, aquí se los pongo de nuevo, Selected Logic Papers, de Quine. Si nosotros leemos los de Harvard University Press, es un libro de Harvard University Press, publicado en 1966, la edición que yo tengo es del 95. Ahí está, para que lo vean, Selected Logic Papers. Selected Logic Papers. Entonces, si nosotros vemos los artículos que vienen aquí y no le pusiéramos Logic Papers, sino Selected Papers de Willard Van Orman Quine, le quitamos el Logic, porque en ocasiones el título determina la forma en cómo leemos lo que sigue, y esperamos lógica, pero muchos de los artículos parecen artículos de matemáticas. Si dijera Selected Papers de Quine y alguien que no supiera mucho de esto los viera, diría, bueno, este señor fue un matemático. Por ejemplo, Fundamentos Teórico Conjuntistas para la Lógica, la Lógica basada en inclusión y abstracción, sobre pares ordenados y relaciones. De hecho, diría cualquiera, este es un libro de matemáticas, y ciertamente, ciertamente es un libro de matemáticas. Casi, casi uno termina, después de ver estas cosas, miren algunos papers, pero son de lógica, no esperen encontrar en este, el de Dos Dogmas del Empirismo, que es el que más lee la gente. Aquí les voy a decir lo que, los que aparecen, ese que les dije, Fundamentos Teóricos de la Lógica, Concatenación como una base para la aritmética. Yo me pregunto, ¿qué persona diría que la concatenación como una base para la aritmética es un artículo de filosofía? Sobre Omega, Omega inconsistencia y el denominado axioma de infinito. Como les dije, esto tiene que ver con la perspectiva de principio matemática. Uno de los axiomas no lógicos de principio matemática es el axioma de infinito. ¿Qué dijo Heidegger sobre la axioma de infinito? No lo sé. Sobre la aplicación de la teoría de la verdad de Tarsky, completitud y cálculo del cálculo proposicional, dos teoremas acerca de funciones de verdad, dos teoremas acerca de funciones de verdad, en la página 164. Uno puede encontrar aquí verdaderas cosas mucho, muy interesantes. Dos teoremas alrededor de funciones de verdad, que son unas paginitas, unas paginitas, y en realidad lo que uno encuentra parecen más matemáticas que otra cosa. Ojalá lo puedan encontrar en su librería favorita. Se llevan este de Quine junto con uno de Heidegger y luego después de un cierto tiempo ustedes dirán cuál tiene mayor profundidad. Profundidad. Y definan la profundidad como ustedes quieran, diría alguien. La profundidad acepta una sola definición, o hay muchas definiciones de profundidad. Bueno, de acuerdo a lo que dije al principio, si la profundidad no es algo subjetivo, sino algo que es parte de este mundo, independiente de nuestra voluntad, debe haber una definición única de profundidad, que además sea una definición que permita demostrar teoremas verdaderos. Muchísimas gracias. Y vayan a la soledad del texto, diría Blanchot. Gracias. Y vayan a la soledad del texto, diría Blanchot.